Nuestro compañero John Dayro habló con el alcalde municipal Edwin Montes sobre el decreto 580 emitido por el presidente de la república en el cual faculta a los mandatarios a aumentar el subsidio en los servicios públicos. Escuchemos que tienen por decirnos referente al tema. Bueno alcalde yo recuerdo que una de las primeras entrevistas que usted le dio a Son Son TV Noticias fue referente al tema del subsidio para acueducto, alcantarillado y aseo de la empresa Aguas del Páramo que en ese momento se le redujo al estrato 3 y se le aumentó al 1 y al 2 que fue una decisión del mandatario anterior aprobada en ese entonces pues por el consejo municipal anterior. Usted decía en ese momento pues que no estaba en sus manos aumentar el subsidio al estrato 3 que durante este año 2020 digamos que no se podía hacer nada. Ocurrió pues este evento que todos estamos pasando que hubiésemos deseado que no fuera así pero el presidente de la república ha hecho un decreto que ha hecho muchos el 580 específicamente que habla sobre que los entes territoriales en este caso usted señor alcalde podría aumentarle el subsidio para acueducto, alcantarillado y aseo para los estratos 1, 2 y 3 en cifras digamos que están establecidas dentro de ese decreto. Usted como mandatario municipal ¿qué tiene que decir pues de este decreto que ha dictado el presidente de la república el pasado 15 de abril? Bueno, bueno. Bueno vea la situación cuál es, la situación cuál es y ya lo manifestaba yo en otros espacios. El presidente pues con este y otros decretos pues hace alusión y le otorga facultades a los gobernadores y a los alcaldes y nos dice vea ustedes pueden hacer esto, ustedes pueden hacer lo otro pero el tema es de recursos, Dairo, el tema es de recursos, televidentes. Entonces pues no es lo mismo que el decreto diga, que el presidente diga yo los faculto para estos pero les sirvo estos recursos para que hagan una u otra cosa a que nos diga yo los faculto para hacer esto pero con plata de ustedes, que es la situación compleja en este momento. ¿Y por qué compleja? Porque el municipio en este momento está dejando de percibir recursos producto de los impuestos porque la gente no está trabajando, el comercio está cerrado, la gente no tiene con qué pagar, las empresas están operando a media máquina o a menos, con un 10 o un 20%, eso va a ser que los tributos se reduzcan en una cantidad alarmante para el municipio. Entonces muy complejo tener los recursos suficientes para hacer este tipo de operaciones. Sin embargo, yo quiero ser enfático, sin embargo, si lo estoy estudiando con el equipo de gobierno, con los jurídicos, a ver de qué manera podemos entonces ayudar a subsidiar estos servicios públicos porque sabemos que la gente necesita acciones concretas y rápidas en una situación tan compleja. Hay que tener otra cosa presente y es que esta es una situación que no sabemos hasta cuándo vaya a durar, no sabemos cuánto se va a demorar, si 15 días, si 20 días, si dos meses, 10 meses, un año o dos. Entonces hay que ser prudentes también en ese sentido. Si yo cojo aquí como loco y los pocos recursos que tengo, entonces decido entregarlos en subsidios, me dura un mes o dos meses y el resto del tiempo, ¿qué voy a hacer? Tengo que pensar también en el bienestar del municipio, en el bienestar financiero y en que esto es una cosa que no sabemos hasta cuándo termina. Por supuesto, sin dejar de pensar que es lo esencial en la población y en que tienen necesidades urgentes que satisfacer, servicios que pagar y sin plata. Yo soy plenamente consciente de eso, pero se está estudiando y se está viendo a ver cómo hacemos para maniobrar en ese sentido. Sabemos pues que el presidente dice en ese decreto de que podemos entonces extender hasta el 80% el subsidio del estrato 1, hasta el 50% del estrato 2, hasta el 30% del estrato 3, pero eso representa un valor altísimo. Hay mucha gente que no va a tener con qué pagar los servicios públicos este mes en Aguas del Páramo, por ejemplo. Quiere decir que la empresa va a tener mucho menos percepción de recursos y si a eso le sumamos que tenemos que sacar otra cantidad impresionante de dinero para subsidiar, entonces seguramente la empresa se iría a la quiebra. El tema también es de equilibrio, de que estamos buscando alternativas, sí. De que por ejemplo estoy buscando cómo hacer unos movimientos con unos recursos que el presidente nos autorizó de nosotros propios para pagar el alumbrado público, también lo estamos estudiando para hacerlo cuanto antes. Lo mismo que unos pequeños alivios tributarios para los comerciantes, pero digamos que son cosas y decisiones que estamos tomando, no a la ligera porque de eso no se trata, no se trata de que el municipio entonces a medio año esté en déficit, esté en quiebra, tampoco. Hay que preservar también la seguridad de nuestro municipio, de eso se trata también este ejercicio. Sin embargo, reitero, todo lo posible y todo lo mejor para buscarle también alternativas a la ciudadanía que requiere alivios urgentes, especialmente en servicios públicos que son gastos que no dan espera. Igualmente el señor presidente también decretó que el servicio de agua potable no puede ser suspendido por ahora, digamos que por no pago. Alcalde, usted pues menciona que digamos que en el municipio no tiene recursos, pero ¿qué implicaría financieramente, hipotéticamente hablando, de que usted acceda a financiar ese subsidio en cuanto al acueducto, alcantarillado y aseo? ¿Qué implicaría, digamos, a largo tiempo o a mediano tiempo para el municipio de Sonzón económicamente si se llegara a hacer? Claro, no, pues implicaría que nos quedaríamos en buena parte sin recursos para poder operar y menos para poder hacer inversión social. Entonces, pues yo sé que en este momento el caso puntual es la pandemia y es atenderla, ¿cierto? Pero es que el gobierno también nos da otras obligaciones, por ejemplo, de que todos los contratistas y los empleados que tenemos no les podemos suspender el contrato, tenemos que seguirle garantizando obligatoriamente el pago de sus sueldos. Entonces es una cosa que a mí me toca dejar ahí separada específicamente para eso, porque el gobierno ya nos dijo, lo tienen que hacer, lo tienen que hacer. Entonces yo no puedo decir que le voy a suspender el contrato a los trabajadores para tener más recursos con los cuales voy a financiar entonces, digamos, otras actividades porque no nos dejan tampoco. Entonces, ¿qué implica? Pues que como no estamos percibiendo recursos, como a Aguas del Páramo le toca seguir garantizando el servicio y no cortárselo a nadie independientemente de que paguen o no, hace que tengamos menos posibilidad de maniobrar con los recursos que tenemos, porque son menos y más las obligaciones que hay que hacer. Sin embargo, pues estamos buscando y esperando que el gobierno también es de otras alternativas o que gire realmente recursos para poder atender estas necesidades básicas y que la gente requiere que se satisfagan. Igualmente, tengo entendido que la empresa Aguas del Páramo tiene como unos planes de pago para quienes en este momento, y como ha sido siempre, pues no lo puedan hacer, pero esperamos que se tomen medidas adicionales, señor alcalde, desde Aguas del Páramo y es extender los plazos para quienes en este momento no pueden pagar, pero lo puedan hacer, no sé, 12, 24 meses para, digamos, que esperamos y que así sea dentro de 12 meses o 15 la situación vuelva a la normalidad. Así es, no, por supuesto, el propósito también es buscar otro tipo de alternativas, no siempre la alternativa pues está en darle a la gente para qué, sino que también tengan posibilidades de pagarlo, pero de manera diferida, de manera que quede suave, pues digamos, lo que quede en muchos pagos, pues lo que se van a gastar, por ejemplo, en este mes o en estos dos meses y que la gente pueda seguir contando con el servicio, pero sin dejar de contribuir, pues digamos, con el pago de los recibos. Pero si podemos hacer ese tema que lo estamos estudiando con el equipo de gobierno, con Secretaría de Hacienda y con los abogados, de ayudar y de subsidiar, pues mucho mejor, pues eso sería lo ideal y sería lo que todos los alcaldes pues quisiéramos hacer de inmediato, pero hay que hacerlo también con prudencia. Señor alcalde, muchas gracias por dar esta información que, digamos, que mucha gente está hablando en torno a este tema y ya, usted fue claro en cuanto a la posición de la administración municipal, gracias por estar con nosotros. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por el espacio. Feliz día.